¿Estás esperando el aplauso? Un aplauso para esos fallazos A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? ¿A ustedes que tienen la cara de tontos? ¿Están flacos? ¿Vente ya, más bien? ¿A ustedes que tienen la cara pintada? Ya pues señora, vaya A ustedes tres A ti, a ti y a ti ¿A qué? ¿A ustedes? ¿A nosotros? ¿Sí? Sí Bueno, van a venir donde van a venir ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Nosotros? Sí ¿Qué, me está viendo la cara de tonto? ¿A qué? ¿A mí? ¿A ti? ¿Sí? Sí Bueno, van a subir o van a subir Ya, 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 vamos Venga Uy, es que le han pasado de la cena aquí Si no me muere nada, me muero bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué es que usted me está interrumpiendo tanto, señor? ¿Qué lo cantáis y usted me interrumpe? Espere, espere un ratito ¿Qué es lo que usted quiere? Mira, es que nosotros somos tres contratos en busca de un payaso Tres contratos en busca de un payaso ¡Es al revés! Que nosotros somos tres contratos en busca de un payaso Señor, en las palabras, estoy diciendo Es al revés, en las palabras ¿Ya me entendí? Sí No, pues no molestes entonces Bueno, ¿qué? ¿Qué lo que más saben hacer ustedes? Mira, nosotros hacemos de todo, no admitimos nada Ah, ustedes hacen de todo ¿Cómo qué más o menos? Según su físico veo que usted es trapecista ¿Trapecista? Sí Son que trabajan arriba Cuando se cae, trabajan abajo Pero no diga eso Mira, no estoy seguro Déjame preguntarle Pero ya pregunto a esos amigos Yo le espero, ahí Dice si somos trapecistas ¿Trapecista? Dile que trapecista No Que todo lo demás sí Pero trapecista Porque es muy peligrudo ¿Qué dice eso, papi? Dice mi amigo Que trapecionó Que todo lo demás sí Pero trapecionó Porque es muy peligrudo Es peligrudo Bueno, de nuestra trapecita Por lo menos saber hacer algo de malabares Eso ¿Malabares? Sí ¿Tú que hace frente a los carros? Ajá ¿Y luego pide plata? Sí Mira, no estoy seguro ¿Tá? Vaya, vaya a preguntarse Dice si somos Hacemos malabares ¿Malabares? Dile que malabares no Que todo lo demás sí Pero malabares no Porque es muy peligrudo Peligrudo Dice mi amigo Que malabares no Que todo lo demás sí Pero malabares no Pero muy peligrudo 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 Dime que idiota no Que todo lo demás sí Peligrudo 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 Dice mi amigo Que idiota no Que todo lo demás sí Peligrudo 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 Oye Creo que te está faltando respetación ¿Y tú? Que no sabes que nosotros somos gente importante Disculpe señor Yo no sabía ¿Quién es usted? Yo soy senador Ah, disculpe ¿Y usted? Almuerzador Bueno, yo estaba buscando Unos cantantes Buscamos unos cantantes Que me acompañen Pero ustedes veo que no saben cantar ¿Cantar? No, eso nunca hemos hecho ¿No he hecho nunca? Qué pena Entonces mejor es que se da dinero Váyanse Mejor váyanse 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 Si no sabemos ¿Sabe nada? ¿Está tomándome el perro aquí? Váyanse Qué pena Tenía mil dólares para compartir con él Compartir con ellos Pero bueno ¿Cuánto tiene? Mil dólares Oye, siempre hemos sido cantantes ¿Siempre hemos sido? ¿No me está tomando el perro? Mira, él es primo de un familiar por ahí ¿Qué tal? Ah, ¿Usted es cantante? ¿Quién? Es el primo de Polinia Rubio Bueno, así se parece, ¿eh? Oye Primo de Adalago Caram Yo siendo cantante Pero es loco, pues Oye, ¿Ustedes no tienen cantantes? Eh Así de seguir Bueno, si ustedes son cantantes Yo me imagino que ustedes saben algo de música Nosotros sabemos bastante de música ¿Ah, sí? Sí, nosotros sabemos bastante de música A ver Si usted sabe algo de música Dígame en cuántas partes se divide la música La música se divide en tres partes Dígame en música ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Le dieron la que era de tu! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Vale, vale ¿Dónde está segurando, ah? No, no Tranquil Respete ¿Qué es eso? Bueno, entonces, como usted dice que sabe de música ¿Qué es eso de qué música? ¿Qué es eso? ¿Usted sabe seguramente? ¿Tocada un instrumento? Dígame, ¿qué sabe tocar usted? Nosotros tocamos bastante instrumentos ¿Como cuáles? Mira, nosotros tocamos el piano, la guitarra El bajo contra bajo, sin trabajo, de arriba para abajo Tocamos la radio Pero siempre sale concorriente ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Resafuero de nuevo! ¡Ah, sí! 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 Bueno, a mí ustedes no me van a engañar Porque yo soy graduado en conservatorio Yo sí sé de música Yo sé de música Entonces, si ustedes se quieren ganar los mil dólares que tengo ¿Sí? Van a hacer un casting ¡Ah, sí, casting! Si ustedes aprueban el casting, se llevan los mil dólares. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué nos van a hacer un casting? Mil dólares, monstruos. O sea, que mil dólares para los tres nos toca cada uno. Uy, nos toca más. Vamos a ver qué hace. Uy, míralo. ¿Estás cantando? ¿No sabemos cantar? ¿No sabemos cantar? Estás tranquilo. Mal voy a salir. ¿Estás tranquilo? Hola. 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 ¿Estás tranquilo? ¡Gracias! 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 Me quemo por dentro y más y más Estillo me enamoró Estillo me enamoró Gracias. Gracias.